Sí, hace minutos ha finalizado el operativo llevado adelante por la policía de la provincia de Tucumán con la división de explosivos de los bomberos de la policía de la provincia quienes inspeccionaron este colegio donde también llegó una amenaza de bomba esta es la cuarta al menos confirmada institución educativa que tenemos nosotros que ha recibido en la jornada de hoy un correo amenazando de que había un artefacto explosivo adentro de su institución. Las autoridades que estaban acá hasta hace unos minutos nada más han determinado suspender la actividad educativa del turno tarde, han evacuado los padres han tenido que venir a buscar a sus hijos y no va a haber actividad en el próximo turno por protocolo de los que nos han informado. Reitero que estuvo la división explosivos de los bomberos de la provincia pero todo se inició esta mañana cerca de las 8 y cuarto aproximadamente cuando llegaba un correo al colegio El Huerto. Este fue el primer lugar a donde se activó la alerta y que luego tuvo sus réplicas en otras instituciones. Pero vamos al primero que tiene que ver con el colegio de Nuestra Señora del Huerto porque allí llegó también un mail dando aviso de que había justamente un artefacto explosivo adentro de la institución. A los minutos después, una vez que se ha finalizado con la evacuación y se realizaron los operativos pertinentes de protocolo, hablamos con la policía y esto nos decían esta mañana en relación a esta, una de las primeras denuncias que se presentaban. Lamentablemente una vez más hemos recibido el pedido de intervención en este establecimiento educacional por un comunicado de posible un artefacto explosivo que había sido colocado en estas instalaciones. Las primeras diligencias que llevamos a cabo acá en el lugar hacen referencia a que mediante un correo electrónico se había tomado conocimiento por parte de los directivos de este establecimiento. Como es habitual, siempre priorizando la integridad física de quienes ocupaban el edificio, ya se desalojó por completo y bueno, como es de práctica, se le da intervención al personal de bomberos, quienes en estos momentos están trabajando en el lugar para descartar la posibilidad de que este llamado haya sido verídico. Estamos esperando que el personal de bomberos finalice su labor y así entrevistarnos con ellos y dar una respuesta para los vecinos, para toda esta gente que ha tomado conocimiento y que realmente están preocupados por esta situación. Vamos a charlar al respecto posterior a establecer que ha sido una falsa alarma. Vamos a hablar con los directivos para saber cuáles fueron las tareas realizadas en estos últimos días, como así también en la fecha, qué actividad tenían prevista para ver si los relacionamos con alguna actividad en particular que se estuviese desarrollando. Bueno, hay que decir que el repliegue de toda la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Luberto ha sido realmente descomunal en la mañana de hoy. Impresionante el operativo que se ha desplegado allí en las inmediaciones del establecimiento educativo. José, que se suma además a lo que ha sucedido la semana pasada. Y también evacuarlo. Sí, sí, sí. Claro. No digo, con los colegios. No digo, han tenido que evacuar a todo el alumnado a Plaza Independencia. Exactamente. O sea, fíjense, digo, para llamar a la reflexión, la operativa que se debe realizar a raíz justamente de una amenaza con esta característica que se tiene que hacer. Y simultáneamente atender la situación de los otros colegios. Exactamente. Claro, simultáneamente tenés que atender la situación de otros colegios como el Instituto Carlos Pellegrini, donde también se activó un protocolo. Allí llegó un correo bastante extraño, con por ahí cosas sueltas o poco entendibles. Hemos tenido acceso justamente a ese correo que ahora está en pleno análisis de la policía de la provincia que a través de su área de delitos telemáticos está realizando una serie de investigaciones. Está atendiendo también en esto la justicia. Ya les voy a contar cuáles son las penas. Digo, para aquel pícaro o aquella persona que esté realizando estas amenazas, si de encontrarlo puede haber unas penas bastante importantes, siempre y cuando se llegue un resultado positivo justamente de su investigación. Pero en el Instituto Carlos Pellegrini, donde llegó justamente este correo, allí también se tuvo que aplicar un protocolo, evacuar la institución, suspender las actividades. Y allí estuvo trabajando el área o la comisaría segunda, personal de la comisaría segunda, que estuvo interviniendo junto a los bomberos de la provincia, que en simultáneo atendían el colegio del huerto y también atendían otra institución de la que el minuto vamos a hablar. El personal administrativo del instituto toma conocimiento de una amenaza de un artefacto explosivo por intermedio de un fax. Es así que ellos dan intervención al sistema de emergencias 911, donde nos ponen en conocimiento a la dependencia y de manera urgente nos trasladamos al lugar y se le da intervención al personal de bomberos, donde se hacen presentes y el personal especializado de división explosivo está trabajando ya desde ese momento realizando el registro del inmueble. Por el momento no tenemos establecido con detalles qué es lo que decía el fax, porque en primera instancia en nuestro trabajo se basa en evacuar el lugar y que el personal proceda a la búsqueda de la totalidad del inmueble para tratar de descartar de que se encuentre algún artefacto en el interior. Nos llama la atención en otras ocasiones, si bien tuvimos situaciones similares, pero no, como usted hacía mención, en tres instituciones al mismo tiempo. Bueno, recordemos, semanas atrás fue el Colegio Sagrado Corazón, la semana pasada el Colegio Santa Catalina y Santa Rosa, ahora el Colegio Nuestra Señora del Huerto, el Instituto Carlos Pellegrini, el Instituto Kennedy y la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo también, sí, estaba haciendo la devolución solamente a colegios y ahora también el Colegio, el Instituto Pellegrini, el Instituto Kennedy y a donde te encontrás también, o sea, estamos hablando de una seguidicia. Bueno, hay que sumar un quinto, Silvina, y atención con esto porque ya tengo la confirmación por parte de los bomberos de la Policía de la Provincia porque hay un quinto colegio que también ha tenido que activar su protocolo por una inspección preliminar de posibles artefactos explosivos, se va a ampliar, dice el comunicado, pero cerca de las 12.17 ha surgido a la solicitud de que los agentes del 9.11 tuvieran que salir con una dotación de bomberos a hacer una inspección en el Colegio Belgrano, ubicado en Chacabuco y General Paz. Podemos confirmar entonces que son 5 los colegios donde en la jornada de hoy se tuvo que activar protocolos por amenaza de bomba. Ustedes mencionaban el Instituto Kennedy, donde también tuvieron que evacuar a los alumnos, trasladarlos a la plaza que está, la plaza Yrigoyen, frente a tribunales, allí los padres tuvieron que retirar a sus hijos mientras se realizaban estas inspecciones preliminares. Pero también, además de los bomberos, de la policía, han tenido que activarse también en este protocolo otras áreas como la de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el área de tránsito y también el área de Defensa Civil que tiene que actuar en estos casos. También estuvo Defensa Civil de la Provincia que terminan trabajando todos de la mano para poder, en este caso, 5 instituciones que requieren la atención en un mismo horario o en una franja horaria similar. Hablamos con el Director de Defensa Civil de la Municipalidad que está muy preocupado por lo que está sucediendo, donde ya no habla de una amenaza, de un pícaro, sino ya de un problema por todo lo que implica tener que activar estos protocolos. Efectivamente, como bien dijiste, se activó un protocolo por denuncia a amenazas de bomba de distintos colegios. El protocolo funcionó perfectamente, gracias a Dios fue una falsa amenaza. Pero tuvimos que actuar no tan solo Defensa Civil, sino distintos organismos que por protocolo tenemos que estar. Policía, bomberos. Los colegios fueron el colegio del huerto, luego fue el colegio, el Instituto Kennedy, luego fue el Instituto Pellegrini. ¿Cuál fue la modalidad? ¿Por llamado, por mail? Sí, por mail. En este caso fue por mail diciendo que había una bomba en el colegio del huerto. Y bueno, a partir de ahí nosotros, como ya estábamos trabajando en conjunto con la policía, nos íbamos nosotros enterando y bueno, nos íbamos apersonando a los distintos colegios. ¿Te llama la atención esta situación y que se dé de forma masiva? Sí, a ver, es un poco lo que decía esta mañana un colega de ustedes. Esto es una modalidad y bueno, lamentablemente es cuando empiezan las redes, mal usadas las redes, aparece como una travesura, por no decir otra cosa. Y lamentablemente esta travesura conlleva que empecemos a movilizarnos y a trabajar en distintos lugares. ¿Qué llamamiento se hace justamente en este sentido para ver si se puede dar un fin a este tipo, a lo que usted califica travesura que ahora ya se ha vuelto un problema? Bueno, el llamado es que tomen conciencia la persona o las personas que están realizando estos tipos de llamados, un poco lo que decía. Primero, lo que trae aparejado el movimiento de muchas reparticiones públicas. Por otro lado, distrae a lo que nosotros estamos haciendo y por otro lado, puntualmente Defensa Civil, podemos tener una llamada real de otro incidente, llámese incendio, una caída de árbol, lo que sea que es real, y nosotros estamos en algo que no es real. Como la fábula de la oveja y el pastor, cuando sea verdad, no se va a creer, ¿no? Básicamente para ponerlo en estos términos. Sí, bueno, ahí está José frente al Colegio San Francisco. José, algo no me quedó claro, ¿el turno de mañana funcionó totalmente? ¿Es el turno de la tarde el que no se ingresó o el de la mañana no es el que se evacuó, se los hizo salir anticipadamente? El del turno mañana se tuvo que evacuar en la mayoría de los colegios, en el caso de acá, del San Francisco también, pero el protocolo señala que por 24 horas no puede haber actividad en estas instituciones, teniendo en cuenta que de tratarse de una amenaza real, puede haber quedado algún rincón si haber realizado la inspección, por ende, puede justamente quedar adentro, puede activarse, y los bomberos como protocolo tienen como objetivo de que no haya actividad en ese horario, ni en el momento en el que están realizando las inspecciones, ni en el resto de la jornada. Por eso que en todos estos colegios, en los 5 colegios, a partir de ahora, han quedado sin actividad. Pero qué importante, acá ustedes están con un especialista, yo he consultado a especialistas en Derecho Penal, y ¿qué me señalan? Que hay dos formas en las que se puede tipificar este delito, uno de ellos es la falsa alarma y la otra es la falsa denuncia. Y hay condenas para estos casos, por ejemplo, se puede reprimir con prisión de 2 a 6 años, y en el caso de que efectivamente se tratara de algo real, esto puede aumentar de 3 a 10 años. Por eso es muy importante la labor que está realizando en estos momentos la policía, con la justicia, con una fiscalía, porque a partir de detectarse la realidad de quién es el que está haciendo estas falsas denuncias, es que se pueda llegar justamente a una condena ejemplificadora para que no vuelva a haber situaciones como las que se vienen activando en las últimas semanas. Además, que atención porque tenemos información oficial de que podría llegar a tratarse de la misma modalidad, el envío de mail, las mismas palabras, solo que lo único que cambia son las instituciones. Bueno, el tema es que hay que identificarlo, esa sería la base, primero hay que identificarlo para poder... Bueno, hay que seguir ahora la ruta de las denuncias falsas. Exactamente. Bien, bueno, lo que sí se sabe, y esto es oficial, información oficial, que hay un quinto colegio con amenaza de bomba, está aquí amenaza de bomba, tenemos un equipo que está yendo al lugar para trabajar en pos de este tema. Gracias, José. Hasta luego. Adiós, hasta luego.